¿Qué es el esfuerzo de Coahuila? Entonces ahora lo buscamos como una, pues para buscar nuestra fortuna, nosotros tenemos que buscar, entonces ahora nosotros encontramos nuestra fortuna y tenemos el primer lugar. Sí, claro, bueno, primeramente los que fueron los 70 minutos más los 10 de cada tiempo extra, fuimos todo el equipo, no fueron individualidades, no fui yo, no fui el central, no fui el delantero, fuimos todo el equipo, siempre hemos sido muy unidos y a la hora de los penales pues no es un volado sino el que más los trabaja. Quedar campeón, sí, claro, o sea, es una satisfacción muy grande y estar orgulloso de mi trabajo. Bueno, que gracias por todo su apoyo, que siempre han estado detrás de mí, en las buenas, en las malas, en las excelentes, en todo momento han estado conmigo y gracias, les mando un beso y un fuerte abrazo por cada momento que me han brindado. Gracias. Gracias.